¿Qué es el uso de cubrebocas? Estamos a punto de llegar a la fase 3 del COVID-19 y será muy importante el uso de cubrebocas. Sin embargo, sabemos que esta contingencia hace que las tiendas de tela se encuentren ahora cerradas. Entonces, hubo personas que alcanzaron a comprar la tela de pellón, que es esta. Digamos, estos son los cubrebocas que normalmente encontramos en las farmacias y que estuvieron a la venta. Sin embargo, pues ya en la mayoría de las farmacias se encuentran agotados. Entonces, será poco probable que podamos adquirirlos. Por eso es que hoy traemos esta cápsula para ustedes. Entonces, como les decía, el pellón tiene como característica que no deja pasar el agua. En este caso, se trata de la saliva. Ahí está, cómo se queda aquí el líquido. Y bueno, pues ya lo vacié, pero esta tela impide el paso de los líquidos. Entonces, pues bueno, estos están agotados. Y quienes alcanzaron a comprar algunos metros de pellón, pues han ya elaborado sus propios cubrebocas de manera casera, con esta tela, poniéndole encima quizá alguna telita de algodón y algún resorte. Esto, pues bueno, ya hay algunos tutoriales en internet. Sin embargo, queremos hoy hablar de cómo podemos hacer un cubrebocas sin la utilización de esta tela de pellón, pero que también sea igual de servible. Para esto vamos a requerir, pues puede ser un poco de tela, de algodón de preferencia. Bueno, yo usé esta playera de mi hija que ya no usa. Aquí dice 100% algodón, precisamente para estar más fresca con el cubrebocas que vamos a elaborar. Sin embargo, podemos usar también, pues estos paleacates que tenemos en casa o estas bolsas que tenemos en casa, que hemos adquirido precisamente por la prohibición de las bolsas de plástico en la Ciudad de México y que bueno, seguramente en casa tenemos alguna. Es un material muy bueno que nos va a permitir sustituir a la tela del pellón para la elaboración del cubrebocas. Y bueno, para el resorte que vamos a utilizar, para los laterales, pueden ser donitas de cabello nuestras, de nuestras hijas o nuestras amigas que podamos conseguir, familiares, vecinas, que podamos tener, porque sabemos que pues el resorte común, normal, pues hay que ir a la tienda, a la papelería y ahora están cerradas. Digo, si tenemos sería lo ideal, pero si no podemos sustituirlo con estas donas de cabello. Que vamos a requerir también, pues una aguja, el hilo, también la cinta métrica para medir exactamente pues el largo y el ancho del cubrebocas. Esta servilleta también la utilizaremos como una alternativa, como les comento, en caso de que nuestro cubrebocas pues sea permeable, la servilleta va a servir para que la saliva, pues no tenga ningún contacto en el exterior. Y esta, pues es la prueba más importante que ya les contaré al final para que vamos a requerir este encendedor. Así que, damos inicio. Con la cinta métrica, con una regla, vamos a medir el largo y el ancho de nuestro cubrebocas. Regularmente, para niño o niña, la medida es de 18 centímetros y puede ser de 20 para adultos, 22. Bueno, ahí vamos a variar. También sería bueno medir el largo y el alto de nuestros rostros, de nuestras caras, para que sean, pues, precisos. Y de alto puede ser de 12 centímetros para niños a 15 para adultos. También varía, insisto. Y bueno, voy a proceder a medir y posteriormente a recortar. Y bueno, de este paleacate pueden salir varios, varios cubrebocas para la familia. Lo ideal es que podamos hacer cambio de cubrebocas por lo menos cada tres horas. Es decir, requerimos, pues, entre tres, cuatro, hasta cinco cubrebocas y salimos todo el día. De la bolsa también podemos extraer, pues, varios cubrebocas. Yo les sugiero que de la tela que utilicen, ya sea de alguna playera, si es 100% algodón o es nylon, pues, si usemos doble tela. Aquí tendríamos un cubrebocas con la tela y reforzaríamos con el pellón. Sin embargo, bueno, en caso de que no tengamos el pellón, vale la pena que reforcemos con doble tela o en medio de estas telas, podemos poner una servilleta. De tal manera que quede así en medio, puede ser una servilleta, puede ser también un filtro de café que podemos colocar en sustitución del pellón y dejarle una abertura al frente, por ejemplo, al cubrebocas, en caso de que cambiemos constantemente la servilleta. Son opciones que pueden servirnos para poder usar un cubrebocas seguro. Y ahí vamos, ahí vamos, poquito a poquito, despacito. Vamos a coserle las orillas a nuestro cubrebocas. Estoy reforzando el... Estoy reforzando la tela de algodón con la tela de la bolsa de supermercado. Bueno, en este caso ya terminé de coser, digamos, pues tres lados de lo que podría ser el cubrebocas y aquí podemos dejar la bolsita que les comentaba al inicio, donde podemos colocarle. En dado caso de que no tuvieran esta tela y solamente fueran dos telas, que pudiéramos colocar en medio una servilleta que pudiéramos estar cambiando constantemente para que podamos nosotros tener más seguridad y protección con el cubrebocas. Puede ser, insisto, una servilleta o un filtro de café. Voy a colocar la dona de cabello que va a ser... que nos sirva como un resorte. Y aquí le voy a coser, de lado y también de lado, para que terminemos nuestro cubrebocas. Estamos terminando nuestro cubrebocas cabello. Vamos ahora a hacer el último nudo. Lo voy a soltar. Y listo, tenemos nuestro cubrebocas. Bueno, esto requiere de mucha paciencia y meticulosidad en su elaboración, pero no es imposible. Y en esta temporada en la que debemos ser cuidadosos, tenemos que hacer con los recursos que tengamos los cubrebocas en casa de manera sencilla y fácil. Bueno, y si en algún momento ustedes sienten que les pueden apretar las orejitas o sienten incomodidad, lo que pueden hacer simplemente es cortar el resorte, y unirlo aquí, o sea, pegarlo. Le pueden pegar otra donita de tal manera que ustedes se la puedan colocar con nuditos y se la amarren en la parte posterior de la cabeza. Recuerden que estas son simplemente opciones para que ustedes puedan tener un resorte. Y recuerden siempre la prueba de los cubrebocas, pues es que no tiene que traspasar el agua. Entonces, pues aquí vamos a echarle un poquito de agua. Pueden acercar la toma y como verán, no traspasó. Y también la prueba que les comentaba del encendedor, que consiste en que el cubrebocas, al colocarse, soplen la prueba del encendedor, que también es importante. Yo estoy soplando y no se apaga. Entonces, quiere decir que nuestro cubrebocas funciona para no traspasar la saliva y pues evitar contagiar o contagiarnos también. Este es otro cubrebocas que me hizo mi mamá. Quería contárselos porque ella usó pellón. Tuvo la oportunidad, pues, antes de que cerraran las tiendas de hacerlo, compró la telita, hizo varias muestras para la familia y también la orejita funciona muy bien porque es un resorte tubular. Entonces, está súper simple y lo usamos todos los integrantes de la agua. Hemos terminado ya con la elaboración de cubrebocas caseros. Así que queda ser muy responsables en esta fase 3 del COVID-19 y por favor, quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!